Al viento es esperar al Señor, al Señor Dios que se encarna en la humanidad, para salvación y vida eterna. Al viento es preparar la Navidad, abrir nuestro corazón a la verdad. Es comprender y acompañar a quienes sufren pobreza, abandono y soledad. Es brindar esperanza a quienes viven en incertidumbre y construir la solidaridad fraterna entre los más pobres y necesitados de nuestra sociedad. Son los más fervientes anhelos de Radio Católica La Voz del Pueblo. Son los más fervientes anhelos de Radio Católica La Voz del Pueblo. Al viento es soñar tiempos mejores, al viento es la espera del Señor, al viento es corregir los errores, construir la paz y reconciliación. Son los más fervientes anhelos de Radio Católica La Voz del Pueblo. Son los más fervientes anhelos de Radio Católica La Voz del Pueblo. Son los más fervientes anhelos de Radio Católica La Voz del Pueblo. Son los más fervientes anhelos de Radio Católica La Voz del Pueblo. Son los más fervientes anhelos de Radio Católica La Voz del Pueblo. Son los más fervientes anhelos de Radio Católica La Voz del Pueblo. Son los más fervientes anhelos de Radio Católica La Voz del Pueblo. Son los más fervientes anhelos de Radio Católica La Voz del Pueblo. Gracias.